Nos vamos al municipio de San Cristóbal, donde personas que advierten el dinero de una supuesta empresa de fondos de inversiones piden a las autoridades dar con el paradero de los cabecillas tras no tener ninguna información sobre ellos. Joanel Zavala, en directo desde el lugar, nos presenta detalles. Adelante, Joanel. Gracias, buenas tardes. Y según los denunciantes, la suma monetaria total que manejó la supuesta empresa de inversiones asciende los 4 millones de dólares. Tras no saber nada del paradero de Natanael Betances, Samil Abad y Gustavo López, quienes ofrecen recompensa por su paradero, depositaron querella formal ante la presunta estafa millonaria por parte de la empresa Sporius Capital. Supuestamente ellos eran un fondo de inversión, se vendían como un fondo de inversión y nos estafaron, a mí y a todos mis compañeros. Él tiene una orden de arresto, no nos da la cara, no nos responde los mensajes tampoco. Yo tengo invertido 500 mil pesos. En el caso de Alfredo Montaz, quien entregó a la supuesta empresa de inversiones la suma de 3 millones de pesos, manifestó que nunca su dinero fue tradeado, sino más bien invertido en otra empresa. Nos dijeron que no, que lo tenían invertido con otra empresa que se llama Harvest. Esa persona de Harvest ahora mismo me parece que está en Najayo, no ha cumplido condena pero está recluido y ellos tienen eso como excusa para no devolvernos nuestro dinero. Esa empresa está cambiezada por Samy Labat, Nathanael Betances y Gustavo López. Estos se vendieron como un grupo de inversión, recogieron el dinero de muchas personas que con bastante esfuerzo nosotros no ganamos y tratamos de recuperar ganancias para seguir creciendo. Cosa que ellos tomaron y se lucraron para sí mismos y luego nos dan la cara de que han hecho con el dinero. Con esta información, retorno contigo.